hola amigos y history 2 nos trae imperios de asia visita el sudeste asiático y descubre junto a history 2 extraordinarias ruinas antiguas leyendas épicas y tradiciones centenarias que son testigos del ascenso y caída de cuatro poderosos imperios cuyo legado sigue influyendo al mundo que conocemos imperios de asia viernes 11 de junio a las 10 de la noche bueno amigos cuando se piensa en culturas asiáticas se tiende a pensar inicialmente en china y en japón pero la realidad es que asia está compuesto por muchos países los cuales son necesarios conocerlos para poder entender la cultura asiática tal y como es al frente de la miniserie encontramos al curador y académico de singapur peter lee quien recorre ruinas antiguas leyendas épicas y tradiciones vibrantes para trazar el ascenso y la caída de cuatro imperios del sudeste asiático que cambiaron en el curso de la historia mundial miyanmar tailandia camboya e indonesia yes joaquín le pelé from colombia cinema cien hello mr lee your work is spectacular thank you tell us how the power of the empire and religion mix in asia yes well i think like with everywhere else in the world si pues yo pienso que como en cualquier otro lugar del mundo en ese tiempo el vínculo entre la religión y el estado era muy fuerte y podemos ver el resultado físico de ello cuáles son los restos de ese pasado son todos estos monumentos religiosos dicho esto yo vengo de singapur donde ahora la relación está entre los negocios y el gobierno nuestro lugar más conocido es un casino en mil años si el casino sigue en pie será un representante de nuestra cultura en ese tiempo las mayores aspiraciones eran religiosas se gastaba más dinero en templos y en palacios y como resultado muy pocos palacios sobreviven solo estas increíbles estructuras religiosas es peligroso pintar muy rosa una imagen como esa como cualquier historiador yo creo que el pasado está marcado por ello hay tanta celebración como violencia y creo que tenemos que tratar de olvidar cómo era manejado el bien y el mal es crítico no pintar tan rosa esa imagen de la religión y el estado terminamos con arte increíble pero en todas las cosas hermosas hay una capa de sufrimiento debajo de tanta belleza producida por dan johnson y dominic young esta miniserie de cuatro episodios documentales comenzará en tailandia que hace 500 años fue una de las ciudades más importantes de todo el mundo no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos muy pronto con más extremos hasta luego no